Recuerdo de un ayer Por ti, bella mujer, el tiempo nos brindó Esa dicha de un querer, como olvidar si fue Unir y Dios sin par, vivido entre los dos En aquel bello lugar, camino aquel que va Paisaje cual en él, a mi pueblo natal Villanueva eres mi bien Hoy camino a Villanueva, después de un tiempo presente Buscando la dicha y suerte, de verme otra vez mi amada Hoy solo al recordar, me colmo de emoción Dicha y felicidad, embriagaré mi corazón En cantos de vivir, así unidos los dos Y recibir tu amor, como bendición de Dios Como olvidar si fue, unir y Dios sin par Vivido entre los dos, en aquel bello lugar Camino aquel que va, paisaje cual en él A mi pueblo natal, Villanueva eres mi bien Guau, 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 guau Ya está, decidió ¿Bueno? Pues... Ahí, ahí Aquí ponlo Ya está, una, dos, tres Paisano llego aquí tentado por el carnaval Embrujando un querer chacarera voy a cantar Pinchela de la hiel prendida como linda flor Hoy vuelve a renacer alegrando mi corazón Y busco sin cesar el rostro de la que una vez Al irse prometió para este carnaval volver Tu labio es una flor y tu sonrisa de mil penas En este es mi ilusión para aliviar este pesar Guitarra y roja lleno y quiero ser su seguidor Costumbres que alumne en mi mensaje de cantar Mi esperanza y ritmo este recuerdo trovador Mi ritmo hace dulce entre guitarra y bandolón Nunca te olvidaré prendida vives en mi ser Te apodo señas o la flor la bella en mi verguera Tu labio es una flor y tu sonrisa en mil penas Tenente el mío un sol para aliviar este pesar ¡C�io! ¡Stuy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cámonos! 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 Buscado noche y día por los campos y camino, San José San Antonio, paraje donde has vivido, Cuenta los lugares que tu alma ha recibido, Mi corazón te dice que me he recibido, Y sueña con encontrarte, tal vez en otros caminos. ¡Gracias! Gracias.